En el mundo en general y en Latinoamérica en particular, han existido monarquías que han dejado marcas en la historia y en nuestra sociedad actual, una monarquía es una forma de gobierno en donde gran parte de las responsabilidades gubernamentales recaen sobre un rey, emperador, príncipe o primer ministro, gran parte de la cultura y la sociedad que hoy en día conocemos, fueron fundadas por grandes monarquías que a pesar de que hoy en día algunas siguen existiendo, no son ni la sombra de lo que fueron antes, en Latinoamérica han existido monarquías que han dejado su huella en la historia de esta región, es por eso que hoy te hablaré de algunos de los países latinoamericanos que fueron o pudieron haber sido monarquías. México México en dos ocasiones ha podido ser una monarquía, la primera directamente luego de su independencia en 1821, este periodo se conoce como el primer imperio mexicano y su monarca fue Agustín primero de México, sin embargo esta nación solo duró tres años tras la proclamación de la república, el segundo periodo monárquico de México fue 1864 y no tiene ninguna relación con el anterior, se inició debido a que Francia invadió México derrocando al gobierno republicano y proclamando el segundo imperio mexicano, su monarca fue el austriaco Maximiliano I de México, este imperio al igual que el anterior, solo duró tres años tras la derrota francesa y la proclamación de la república por Benito Juárez Haití Haití al igual que México logró ser monarquía en dos ocasiones, la primera directamente después de su independencia en 1804 con el nombre de Imperio de Haití, su monarca fue Jax I, sin embargo esta monarquía solamente duraría dos años, pues el monarca fue asesinado y se proclamó la república, el segundo intento de monarquía en Haití se inició en 1849, tras un golpe de estado de Faustino Solouk, quien proclamó el segundo imperio de Haití y se autoproclamó Faustino I, esta monarquía solo duró 10 años y dejó a Haití devastada, social y económicamente, finalmente Faustino I renunció al trono y se exilió en Jamaica, llevándose ilegalmente gran parte de las riquezas de Haití. BRASIL En 1822, Brasil declara su independencia de Portugal y se proclama el Imperio del Brasil, gobernado por Pedro I, rápidamente Brasil entró en mucha inestabilidad debido a los conflictos internos y externos, Pedro I de Brasil al no poder controlar esta nación, advica y deja el trono a su hijo menor de edad, Pedro II, mientras de que este cumplía la mayoría de edad, en Brasil hubieron regencias que inestabilizaron todavía más al país, en 1840 Pedro II cumpliría la mayoría de edad y asumiría todas las funciones de monarca, rápidamente Brasil empezó a estabilizarse y a progresar muchísimo, convirtiéndose en una de las naciones más prestigiosas y estables del mundo, sin embargo en 1889, Pedro II es depuesto del cargo por un golpe de estado y la república es proclamada, hoy en día la monarquía brasilera es extrañada por gran parte de su población, y exigen su restauración, Perú, en 1822 en la ciudad de Guayaquil actual Ecuador, se reunieron el venezolano Simón Bolívar y el argentino José de San Martín, con el fin de discutir el futuro del Perú, en eso San Martín realizó una proposición curiosa, convertir a Perú en una monarquía constitucional bajo el nombre del Reino del Perú, y que su monarca fuese nada más y nada menos que Leopoldo I de Bélgica, noble europeo conocido por evitar una guerra entre Brasil y el Reino Unido. Sin embargo Simón Bolívar era un ferviente republicano y se negó rotundamente ante la proposición de San Martín, creando así una enemistad entre todos los grandes personajes latinoamericanos. Ecuador El proyecto de protectorado francés en Ecuador fue propuesto en 1859 por el presidente ecuatoriano Gabriel García Moreno. Francia en ese tiempo se encontraba en el reinado de Napoleón III, que fue un monarca que durante un tiempo, tuvo a Francia en una de sus épocas más prósperas de la historia. La proposición consistía en convertir a Ecuador en una monarquía constitucional, y que su monarca fuese el monarca francés, pero que Ecuador siguiese manteniendo una pequeña soberanía a través de un primer ministro, muy similar a la situación de Canadá con el Reino Unido hoy en día. Sin embargo por múltiples factores este proyecto nunca se cumplió, uno de los factores fue el conflicto limítrofe entre Ecuador y Perú, el creciente poder del Reino Unido en el Pacífico, y finalmente la intervención francesa en México, que echó abajo cualquier proyecto imperialista francés. La monarquía en Latinoamérica no logro tener tanto protagonismo en la historia como las monarquías de otros continentes. Sin embargo, son un valioso recuerdo de nuestra historia. Si el vídeo te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este vídeo con tus amigos y hasta la próxima.